Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Estamos a punto de cenar nuestra cena de Nochebuena y después vamos a emborracharnos un poco. Mi padre va a liderar ese grupo, ¿verdad? Seguido de cerca por Gordon. Y os deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Buenas noches a todos. Feliz año 2015 y que el año que viene brindemos con vosotros otra vez. Por vosotros, chicos. No tengo nada con que brindar, mamá. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad. Muchísimas gracias a todos.